Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches, bebesitos, bebesitas ¿Cómo estamos? Compartiendo, dejando su rico me gusta para contarles el chisme que se viene ¿Dónde estoy? En el chongo, no, mentira, estoy acá en un lugar, creo que se podría decir el lugar más especial del mundo La casa de la señora patrona, de la Mash Mash ¿Qué haces? Patrón, ¿por qué tienes su nariz así? Gentita, ¿cómo están? Buenas noches, buen inicio de semana para todos, gentita, ¿qué tal? ¿Me extrañaron o les llegó al huevo? Como siempre, si prendo o no prendo Confírenme si me extrañaron o no Tanto como yo los extraño a ustedes, hermanos ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Patrón, baja, estamos reventando cohetes ¿Dónde? Cantacayau, dice, en mi barrio Yampol, saluditos ¿Qué fue? ¿Cómo estás, mi colaborador Emanuel? Patrón, para jalando tiza y dice No, no, esto de acá es una cremita Mi madre me ha echado una cremita para la nariz ¿Estoy dónde? En la casa de mi madre, muchachos Lo que pasa es que hoy día fui a una clínica Que estaba por aquí, por Lima Norte Y aproveché a ver a mi madre Y pues aquí estoy Estoy como una persona especial A ver Con ustedes, muchachos Bebitos, compartiendo Dejando su like, por favor Con ustedes El mismísimo Inigualable El único Buenas noches, Fercita ¿Cómo estás? Buenas noches A los que van llegando Del trabajo, de los estudios De meterse en su jala de ganso Esa gentita que está a punto de descansar Oficialmente me votaron De la Treehouse Así en frío se los digo Lamentablemente ya Di un paso al costado Y pues regresé a mi casa A Cantacayau Espero ver el apoyo Gente, todos los reales Me dijeron Patrón, vuelve a Cantacayau Para donarte Para apoyarte Queremos verte pobre Y regresé, gente Entonces, este, nada Con ustedes Quiero presentarles a un personaje Un personaje que causa furor en las redes Un personaje que cuando lo ves Te da ganas de bailar ¿No? De irte de fiesta De irte de tono ¿De quién estoy hablando? A ver, chat ¿De quién estoy hablando? A ver Ay, no, no puedo hacer mis caras Me duele Cuando hago Arrugo me duele ¿Se nota la hinchazón o no?